Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, voy a descargar la versión de 64 bits de BlueStack 5. Les voy a mostrar cómo es y por qué descargar la versión de BlueStack 5 64 bits. Bueno, simplemente, fundamentalmente, porque hay juegos que en la versión de 32 bits no los vas a poder hallar en la tienda de Google Play ni en el emulador. Hay juegos que no vas a poder jugar en BlueStack 5 si no tenés instalada esa versión. La de 64 bits. Y bueno, para descargarla nos tenemos que dirigir a BlueStacks.com barra download y en vez de darle al primer botón que hallamos en esta pantalla aquí, no, vamos a bajar hasta aquí donde dice para Windows, optimizado por Windows 11 y le damos acá a donde dice, bueno, acá dice turrón de 64 bits, en realidad es versión de 64 bits. Lo que pasa es que Chrome a veces traduce las cosas así. Como tengo para que traduzca automáticamente las páginas de inglés a español. Bueno, entonces bajamos hasta aquí y le damos a ahí, 64 bits, turrón de 64 bits. Dice, es compatible con Hyper-V. No sé la verdad, no sé si eso tendría que ver. Pero bueno, le damos a ahí y descargamos la versión de 64 bits. Ahí se está descargando muy rápidamente. Bueno, ya se descargó. Le voy a dar clic. Me va a preguntar si quiero permitir que haga cambios en el dispositivo. Bueno, acá le doy que sí, a BlueStacks Installer. Y surge esta siguiente pantalla que nos dice crear una instancia Nougat 64 bits. Dice BlueStacks, ya está instalado. Para usar una instancia Nougat 64 bits se descargarán algunos archivos adicionales. Le damos crear. A ver, a ver. Y acá. Acá están las multi instancias. Acá está, como vieron, Nougat de 32 bits. Y acá se está descargando la aplicación, el programa de BlueStacks Nougat de 64 bits. Ahí lo está descargando. Y lógico, después le va a quedar la versión de 32, la de 64. Solamente darle inicio a la que ustedes quieran. Yo en este caso, a la de 64. Juegos como Rocket League, CD Swipe. Los vas a poder jugar solo si tenés esa versión, la de 64. Bueno, ahí esperamos que se descargue. CREANDO. CREANDO. Listo. Ya está pronto. Así que solamente es darle inicio a la versión de 64 bits. de BlueStacks. Ahí se está iniciando. Y bueno, como les digo, juegos como Rocket League, CD Swipe. Y había otro juego que en este momento me olvidé. Pero juegos buenos, ¿no? Juegos muy buenos. Que precisa esa versión. Y que, bueno, ahora sí, los voy a poder encontrar y jugar aquí. Así que nada, espero el video les haya servido. Si es así, deja ese like. Suscribite al canal. Si te gustan estas clases de videos, así que estemos hablando de todos estos temas. Y bueno, que pases bien. Chau, chau.